Usos BIM Los usos BIM son métodos de aplicación de BIM durante el ciclo de vida de una edificación o infraestructura para alcanzar uno o más objetivos específicos. Su utilidad radica en establecer claramente con qué finalidad se utilizará BIM en el proyecto y para qué se pueden utilizar los modelos y su información. De esta forma, se asegura que se solicitará BIM con el propósito de mejorar procesos que presentan problemas recurrentes y que sean mitigables con esta metodología. En el ámbito internacional existen distintos documentos que definen los usos BIM. Las definiciones incorporadas en el estándar BIM para proyectos públicos están basadas en el documento Building Information Modeling Project Execution Planning Guide de la Universidad de Penn State en Estados Unidos, que determina 25 usos BIM. Cuando el mandante requiere la utilización de BIM en un proyecto, debe hacerlo a través de una solicitud de información BIM. En este documento debe declarar cuáles son los objetivos de implementar BIM para luego explicitar cuáles de los 25 usos BIM definidos en el estándar BIM para proyectos públicos se deben ejecutar para cumplirlos. Los usos BIM se encuentran ordenados a través de cuatro etapas generales de proyecto, planificación, diseño, construcción y operación, lo que nos muestra qué usos pueden ser ejecutados sólo en una etapa en particular, así como algunos aplican a más de una. De esta manera, por ejemplo, si el solicitante establece como objetivo aumentar la coordinación eficaz en la relación de los elementos del proyecto, podrá buscar entre las definiciones de los usos y relacionarlo al uso llamado coordinación 3D, que es aplicable desde la planificación a la construcción de un proyecto y que se define dentro del estándar BIM para proyectos públicos como Ahora, ¿por qué no solicitar todos los usos BIM en un proyecto? Existe una directa relación entre la cantidad de usos solicitados y la cantidad de recursos necesarios para generar los modelos. Además, existen usos que demandan mayores recursos que otros. Por esto, es importante acotar cuáles usos BIM son necesarios y asegurarse de que, a través de estos, el proveedor adjudicado realmente pueda lograr los objetivos propuestos. La finalidad de alinear los objetivos del proyecto a los usos BIM es precisamente evitar los sobrecostos de la utilización de BIM, priorizando su aplicación en las actividades en las que puede dar un mayor valor agregado. El estándar BIM incluye en sus anexos fichas de cada uno de los 25 usos de BIM, detallando los recursos sugeridos, las competencias necesarias del equipo que va a realizar el uso y los tipos de información aplicables a estos. El estándar BIM para proyectos públicos se puede descargar desde www.planbim.cl Plan BIM, una iniciativa del Comité de Transformación Digital de Corfo. Plan BIM, una iniciativa del Comité de Transformación Digital de Corfo.